demostración de configuración de VLANs por puertos y configuración inicial del modelo jerárquico. Para la siguiente demostración vamos a trabajar con tres switches en un escenario donde uno de ellos actuará como un switch de acceso y los otros dos como switches de distribución. Nuestro primer objetivo es pasar de este escenario de tres switches independientes a este otro con tres switches conectados a los que asignaremos una dirección IP para su gestión asociada a la VLAN 1. Primero configuraremos el switch de acceso al que le asignaremos la dirección IP 192.168.0.250 con máscara de 24 bits. Preste atención a la siguiente animación. Observe que al cambiarle la dirección IP de gestión perdemos la conexión. Esto es debido a que el PC queda asociado a otra subred distinta a la del switch. Una vez configurados los tres switches procederemos a cambiar la dirección IP del PC. A continuación configuraremos el switch de distribución 2. A este switch le asignaremos la dirección IP 192.168.0.252 con la misma máscara. El proceso es idéntico al anterior. Preste atención a la siguiente animación. Por último configuraremos el switch de distribución 1 al que le asignaremos la dirección 192.168.0.251. Siempre con máscara de 24 bits. Preste atención a la siguiente animación. Ahora modificaremos la dirección IP del PC de gestión y verificaremos la conectividad de los tres switches, los que ya están conectados entre sí. Al PC de gestión le asignaremos la dirección 192.168.0.1. Mediante el pin verificamos que volvemos a tener conectividad con los tres switches, dado que ahora los cuatro dispositivos pertenecen a la red 192.168.0.0. Para facilitar la gestión de los tres switches, abriremos tres ventanas distintas con el navegador, una para cada switch. No deje de prestar atención durante la demostración sobre qué switch estamos trabajando. Lo puede distinguir por su nombre o bien por su dirección IP. A continuación veremos cómo monitorizar las direcciones MAC aprendidas por el switch. Recuerde que el switch toma sus decisiones de conmutación en base a esta tabla. Utilizaremos para ello el switch de acceso, pero el procedimiento es idéntico para cualquier otro switch. Para ver la tabla de direcciones MAC, seleccionamos Monitoring, MAC Address Table. Observe que al lado de la dirección MAC se muestra el puerto asociado, como en este ejemplo los puertos 1 y 17. La interfaz no solo muestra las direcciones aprendidas, sino que permite buscarlas, una función muy útil en entornos donde la tabla puede tener cientos de entradas. La dirección de tipo Self indica que la dirección MAC pertenece al switch. Las demás entradas han sido aprendidas en forma dinámica. A continuación borraremos las direcciones aprendidas y veremos cómo después de un segundo el switch vuelve a prenderlas. Observe que hemos pasado de 5 direcciones en la tabla a 4 y que el proceso de aprendizaje ha sido inmediato. La dirección asociada al puerto 1 es la del PC de gestión y por eso ha sido aprendida más rápidamente que la MAC Address del puerto 17, que todavía no ha transmitido ninguna trama y por eso no aparece en la tabla. A continuación veremos cómo monitorizar las direcciones ARP resueltas por el switch. Para ello utilizaremos la herramienta Monitoring Browse ARP Table tal como se ve en la animación. La tabla muestra solo 4 entradas, de las cuales 2 corresponden a las direcciones Broadcast de la red y de la subred a la que pertenece el switch. Para forzar una entrada utilizaremos la función PIN desde el switch. Haremos un PIN a la dirección 192.168.02, lo que forzará al switch a prender la MAC mediante ARP. La tabla refleja ahora la dirección MAC correspondiente a la dirección 192.168.02. A continuación veremos cómo configurar VLANs y asignarla a ciertos puertos para segmentar nuestra red. Nuestro siguiente objetivo consiste en pasar de este escenario a este otro. Antes de comenzar verificamos que podemos hacer PIN a la IP 192.168.02. Esto es posible porque actualmente los puertos de ambos PCs pertenecen a la VLAN 1. Cuando asignemos el puerto 17 a la VLAN 2, este PIN ya no debería funcionar. Para controlar que la segmentación es efectiva dejaremos un PIN continuo. El primer paso consiste en crear las VLANs. Para ello seleccionamos la opción L2 Features, VLAN, Static VLAN Entries. La interfaz nos muestra la VLAN por defecto a la que pertenecen todos los puertos del switch. A continuación crearemos una segunda VLAN a la que llamaremos Marketing y le asignaremos el puerto 17, tal como se muestra en la animación. Observe que asociamos el puerto 17 a la VLAN con la opción Egress y a continuación aplicamos el cambio. Esta es la forma de asignar un puerto como untagged a una VLAN. Podemos ver que el PIN deja de responder porque ahora el origen y el destino pertenecen a distintas VLANs. Otra herramienta que nos permite ver información más detallada sobre las VLANs está disponible en la opción Monitoring VLAN Status, tal como se muestra en la animación. La interfaz nos muestra la VLAN por defecto a la que pertenecen todos los puertos del switch. Sin embargo, el puerto 17 todavía puede recibir tráfico originado en la VLAN 1, porque pertenece a ambas VLANs, tal como podemos ver en la herramienta de VLAN Status. Eso significa que el ordenador de destino recibe los PINs porque ambos puertos todavía pertenecen a la misma VLAN 1, pero al contestarlo el switch los descarta porque los asigna la VLAN 2. Si no entiende cómo un puerto puede pertenecer a más de una VLAN siendo untagged, le recomendamos que repase la lección sobre VLANs asimétricas del capítulo sobre conceptos de nivel 2. Para que la segmentación sea total, debemos remover el puerto 17 de la VLAN por defecto, tal como se muestra en la animación. La forma de quitar un puerto de una VLAN es asociarlo mediante la opción Known. Ahora podemos ver que el puerto 17 no pertenece más a la VLAN 1 y solo pertenece a la VLAN 2. Ahora el PC de destino ni siquiera recibe los PINs, por no haber ninguna VLAN en común. Continuamos con la segmentación para el resto de los puertos. Una vez comprobada que la segmentación para el puerto 17 en la VLAN 2 es efectiva, procedemos a asignar más puertos a la VLAN. Como ya lo hemos hecho para el puerto 17, procedemos a quitar los puertos de la VLAN 1 para que queden totalmente aislados del tráfico de otras VLANs. Ahora crearemos la VLAN 3 y le asignaremos los puertos 22 al 26. También en este caso quitaremos dichos puertos de la VLAN 1 para asegurar su segmentación total. Volvemos a controlar la asignación con la herramienta de VLAN Status. A continuación asignaremos los puertos 47 y 48 como TAGET para las VLANs 1, 2 y 3 en el switch de acceso. Preste atención a la siguiente animación. El proceso de asignación de puertos TAGET a una VLAN es muy parecido al proceso ya visto para puertos UNTAGET. La única diferencia es que debemos marcar el campo TAG además del campo EGRES. Si monitorizamos el estado de las VLANs con la herramienta de monitorización, podemos notar que los puertos 47 y 48 están identificados con una letra T, lo que indica que son TAGET para esa VLAN. La letra E indica EGRES. Otra herramienta útil es VLAN Status Port que nos permite ver las VLANs asignadas a un puerto específico. En la demostración podemos ver que para el puerto 47 la herramienta indica que pertenece a tres VLANs como TAGET. En cambio, el puerto 17 es UNTAGET para la VLAN 2. Y el puerto 1 es UNTAGET para la VLAN 1. A continuación crearemos las VLANs en los switches de distribución y asignaremos los puertos TAGET, tal como lo hemos hecho para el switch de acceso. Comenzamos la configuración en el switch de distribución 2. En primer lugar crearemos la VLAN 2 de marketing. Observe que la diferencia con lo que hemos hecho en el switch de acceso es que en este caso solo asignaremos puertos TAGET a la VLAN. En forma similar crearemos la VLAN 3 de finanzas y asignaremos el mismo puerto como TAGET. PAPER PAPER Gracias por ver el video.